Bueno, se da paso Compañero, se da pena Perfecto Que bien Podría pillar el bus de medio y darle Ya prefiero ir atrás y comerse da Guapo Este tío se ha apartado el balón ¿Por qué va para abajo? Es que no me lo esperaba, me lo podía haber parado Y ahora me deja dos para uno Porque no se hace un challenge Este tío, es que es muy malo ¿Qué hago yo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No empujas, no le das Me han venido a matar los dos ¿Qué hago yo? Es que va uno y el otro ya no puedo Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo Que es totalmente gratis y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores Antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente Que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir Disfrutad del vídeo Equipo, nuevo vídeo de YouTube Hoy tenemos un nuevo vídeo de la serie de ganando con todos coches En Super Sonic Vision Y hoy habéis elegido que juegue con él Habéis elegido que juegue con este espectacular coche llamado Grock Que tiene pinta de ser un puto tanque No tiene pinta de que sea como el Merc Pero bueno, vamos a ver con el tema de las hitbox Y vamos a ver como se desenvuelven hoy las partidas Que bueno, me noto bastante frío Pero bueno, vamos a ver como funciona esto Pues chavales, he ido a mirar que hitbox tiene este coche Pensando que tendría hitbox Merc Y tiene hitbox Octane Me he quedado, vamos, flipando Creo que es el segundo o tercer hitbox Octane de toda la serie Como veis, pues las ruedas no coinciden muy bien Un poco hay síndrome de Formula 1 La parte de atrás un poquito el hitbox fantasma Y la parte de adelante también hitbox fantasma pero invertida, ¿no? En plan de que no hay coche Pero realmente si tocáis el balón por ahí Pues también va a ser como que lo tocas Con una parte invisible del coche Pero bueno, hitbox Octane Pensando que yo sería hitbox Merc Y a ver como se sienten las partidas Vamos a por ellas Chicos, segunda partida que estaréis viendo vosotros La primera me hincha va a explicar todo del puto coche Y me ha tenido que tocar un maldito en el equipo Pero un maldito me ha tocado, chicos Y diréis, pues normal que te toquen malditos Porque como me paso el día jugando jugados con Nene Y no juego solo Pues como veis Directos de los vídeos, pues Yo voy a pasármelo bien Entonces, si pierdo me da igual Y a Nene también Porque al fin y al cabo es el mejor contenido Desde que sacamos risas Aunque el tryhard también está bien, ¿eh? Está pedado y casi me meto en propio El tryhard también está bien Y volveré, ¿eh? A la pego que a tryhard Pero ahora mismo estoy en una fase En la fase De alegría En la fase de De pasármelo bien, por así decirlo Volveré a la fase tryhard Eso no lo diréis Por ejemplo, voy a meter un doble como este, ¿sabes? Y así Para ese tryhard tampoco es tan difícil Por así decirlo, ¿no? Joder, qué bien me ha quedado, ¿no? Godito de Doble jugoso, la verdad Con ese coche A ver, que no se me olvide nada De lo que he dicho antes A ver Primero de todo Seguidme en TikTok Estoy subiendo dos TikToks al día De partidas que Algunas lo apéis en YouTube Otras no Y algunas, pues, lo apéis en Twitch Y otras no, ¿vale? Segundo Este coche ¿Qué decir de este coche? Pues eso lo voy a dejar por lo último, ¿vale? Mejor Ustedes pueden seguir mi Instagram Si queréis ver, pues, una faceta mía Más personal Pues es una red social Que quiero activar Lo preparo totalmente calculado No os preocupéis Y, pues, si me podéis seguir Lo tenéis en la descripción, la verdad O lo estaréis viendo Acabo de meter Lo voy a meter en propio a mi compañero ¿Por qué? ¿Pollas? ¿Qué brote? Estoy pegando a un carro, bro Vale, después ¿Qué más decir? Voy a dejar El apartado de comunidad Que he usado un par de veces Una encuesta Porque hay muchos de vosotros Que me habéis dicho Que si queréis que ponga música En el de fondo de las partidas Obviamente, pues, va a ser música Sin copyright Entonces Si queréis que ponga música Sin copyright De fondo Pues voy a dejar una encuesta En el apartado de comunidad Del canal Y, pues, votáis ahí Bueno, sí o no Lo que queráis Y yo, pues, la votación que salga Pues a partir de ahora Pongo música O no pongo Va a saltar Open Bien, chaval Pues a mí, pues No me cuesta nada Descargarme una lista Sin copyright Y ponerla de fondo Pero bueno Me habéis pedido bastante Así que pues voy a dejar una encuesta Y me lo dejáis en la descripción Ahí en la descripción Me lo dejáis en el botón Y si queréis comentar o algo Pues me lo decís Después Otra cosa ¿Qué iba a decir? Hay muchos de vosotros Que también me habéis puesto Que subo solo partidas Que gano No sé qué Bueno, no en esta serie En esta serie Pues obviamente Solo van a ser las que gano Porque literalmente La serie se llama Ganando con todos los coches En Super Sonic 3 No voy a poner una perdiendo En este caso En esta serie Pero Hay partidas Pues que ahora Por ejemplo En el último vídeo con Nene Pues la primera de todas La perdemos No la habéis visto Pues os acabáis de comer Una joya Pero No voy a subir Está parado tú No voy a subir partidas Que pierdo Que no tengan nada relevante Es decir A partir de ahora Voy a subir partidas Que pierdo Pero que pase algo Que sean graciosas Que pase algo Por ejemplo El próximo vídeo Que es dos parados También con Nene Os digo que va a ser Top Seguramente voy a subir mañana Si me da tiempo a ditarlo Porque Me meto una de godazos Y aún así Pasan cosas Así que Jódete Mira que tienes ¿Sabes? Sorry Te perdono ¿Ves? Eres majete Déjame el busto Oye Pero Déjame el busto Sinvergüenza Que tengo 7 busto ahora Llego Entonces Pues eso Que voy a subir también ahora Partidas que pierda Pero Que tengan algo relevante No voy a Si me meten un 6-0 Y me joyan Pues que queréis que os diga Para vídeo no es interesante La verdad Me humillan Vale Que gracia Que tiene Que tiene gracia ese vídeo ¿Sabéis a qué me refiero? Vale Dicho esto Ahora vamos con el apartado del coche Hitbox Hostias Hitbox Octane La verdad La verdad Me quejo Si me tengo un gol Hitbox Octane Diréis Octane Pues si Esta puta mierda fea Tiene Hitbox Octane Y como habéis visto Tiene una rueda mal puesta Por así decirlo En comparación con la Hitbox Así que Hitbox rarita La verdad ¿Cómo se siente? Pues yo la verdad Que me siento aceptable Porque es una Hitbox Que es mi main Yo soy main Hitbox Octane Y pues No me siento para nada más Con ella la verdad Y creo que van a votar por ahí Van a meter el gol Últimamente Así que Seguimos comentando La siguiente partida Un poco más del coche Ya un poco más Pues explicando las cosas Ya que Eti me voy a dar El speech Pues segunda partida Chavales Misma Mismo rival Distinto compañero ¿Qué más deciros del coche? Pues la verdad Estéticamente De los más feos La verdad Hay que ser honestos Ahí hay con el Scarab Aunque hay uno Que es muy parecido Está pendiente Porque justo me he girado Para ver si estaba grabando ¿A qué más decir de este coche? Pues aparte que es feo De cojones La verdad Las cosas como son Vamos a decir A ver Ahora me van a decir En los comentarios Pues es un coche Pues bastante guapo Entonces yo pienso Que eres tío Tranquilidad Y también deciros Que no lo he dicho Pues como siempre Dejadme en los comentarios Que cuente que queréis Que use el siguiente Y el comentario Con más likes Pues va a ser el que usemos En el próximo vídeo Ahora este tío Tiene 2100 puntos Para mí Pues 2100 puntos Sigue siendo un puto inocente ¿No? Porque si Yo tengo menos Sí, pero porque no juego Entonces Confíemos en que este Sea un 2100 Que tenga un poco de IQ Que no tiene pinta Claro Le regala el balón Y me deja dos pa' uno Tiene pinta de ser Un puto inútil de manual ¿Veis? Ahí Toma regalo No le matas ¿Qué hago yo ahí? No puedo volar Porque me la ganan Intento esquivar la demo Me petan igual Tiene pinta que me ha tocado Pues un maldito de manual Según un maldito del día ¿Eh? ¿O no? Va a tomar la verdad No tiene boost ese Por favor No tienen boost Ninguno de los dos Voy a poner que le pase Voy a tixiquear Este tío Muy malo Es muy malo Es más mala Por Dios Madre mía Estoy viendo Madre mía Qué espectáculo ¿Está en medio? Pago de la puta Se gira ¿Y a quién se la estás pasando? ¿Quién hay ahí? El tercer jugador Amigo Cebu por favor Un poco de IQ Probar el boost No tienen boost La compañía no sabe Dar Un tío que si un boost Haciendo que salta Se le acaba de ganar Suto bien Puede que se haga Creo que no llega Tenía que intentar A ver ¿Sabes? Lo he intentado Tenía que intentar El psycho Por favor Tío Me llego a meter Un psycho Con el grog Me enseño Los huevos Perdón 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 Fortnite Cebu Joder Cebu ¿Está buena? No puedo meter ¿Por qué no? Ah, sí Es malo Menos mal Bien Nice one Te respondo Somos buena gente Vamos Somos buena gente Vamos Como metrodes No voy a ser tan buena gente Es que me meto El psycho No llegó otra Me ha ido mal El bote Me gusta atrás Espero que entre él Por favor Entra D Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Calla el doble Por favor Tienes tiempo Mi rey Deja de pasarse La bro Que tengo que hacer Prisjam Bro Que hace Prisjam El también Tío Que tío Más malo Vale Me la paraba Que también Pero si voy a meter En propio Se me cago la polla Hombre Claro que ni boost Claro que necesitas boost Si te he tirado El balón Es que no tienes Que tirarte Open Creo que gol ¿No? Bien Un buen amor Que se me ha comido Y esto Lo voy a tragedia La verdad ¿Sabéis? Que os he dicho Y se lo he explicado Neno Habréis visto En algún directo Suyo O en algún vídeo Mío Forzar Cuando forcéis Tienes que forzar Arriba Es lo más lógico Del mundo Si forzas abajo Das la capacidad Para hacer cualquier cosa Si forzas arriba Va a estar tu compañero Ahí Si forzas abajo Puedes hacer Puedes saltar Puedes hacer lo que quieras Hacia arriba No puedo hacer otra cosa Que ir hacia arriba Aparte de pasar el balón Estaría guapo También La verdad Porque tiene todo el tiempo Y le regalo al balón Hago un toque Y lo intento seguir Para molestar Lo que pasa es que me han hecho Fake Challenge Pero ¿Veis? Como siempre Hago algo Lo empujo Y la tiene ahora Mi compañero de cara ¿Y qué hace él? Se la devuelve En vez de tripedar Habéis visto que tenía Todo el tiempo para tripedar Pues ha metido un pepo Hacia adelante Y se va a regalar al rival Tío Fake Creo que pueda meter He intentado No tenía gusto ¿Por qué no? Tiene que temporizar Se tiene que aprender A temporizar en el rocket Si el tío Va a don que Va a don que se tira Mucho que la pase No va a haber nadie ahí Forza 1 El otro Tiene que hacerla salvada Robo boost La tiene de cara Mi compañero Tiene tiempo Primera vez que driblea Malamente Ahí subió Pero Pero me da igual Porque el otro malísimo La verdad Vaya regalo De Jesús Ahora Pero uno se siente mal ¿Será porque soy Main Octane Hitbox La verdad Pero Estoy bastante aceptable Voy a tirarme la peda La peda La verdad Ha habido pegadón Voy a peinarla bien Y no la he peinado A buen corte Mi compañero Hit boost Pero no lo sé Ahora me deja 2x1 Porque no se va a hacer Mucha gente Este tío Es que es muy malo O sea ¿Qué hago yo? Me vienen O sea ¿Dónde va? ¿Dónde va? No empujas No me das Me han venido Me han venido a matar Los dos ¿Qué hago yo? Esquiva uno Y el otro Ya no puedo Ay Dios mío De verdad Un poco de IQ Chaval Podría perder este partido Podría perder este partido De verdad Voy a pillar todo el boost Para que no te gane uno Un buen pase medio Debería pegar él Tiene gratis Me ha tristeado La verdad Que no se ha tirado El asombio mi coche No tengo absolutamente nada de gusto La verdad Es que ha metido el tío Le ha puesto take the shot Porque es que Se lo he hecho más obvio O sea Tenía uno para uno Contra el rival Y el tío no se ha tirado El tío más malo Por Dios Va a tirar Tiene un 50 Que debería ganarlo O sea El balón va hacia él ¿Veis? Se va a budar Y yo voy a robar el boost Voy a tener el balón gratis El primero Ha hecho una buena De ahí del rival Pero tenemos la posición O sea Hay que saber Cuando tirar Si y cuando no ¿Qué pasa? Que ahora Mi compañero tenía todo el tiempo De mundo para drible Dark La regala Tiene un buen doble Y la tiene medio No te tires por favor Te voy Open Te va a tirar Como un brain Deté Mira Ahí está Que útil Tiene gratis No la tiene gratis Siento siempre Ahí El token Ha sido bueno Pero este tío Voy a meter pepo Cuando no debería Porque es que no No me fío No me fío No me voy a poner a triplar Ahí Veis a que me refiero Que eso le pasa al balón No puede driblar Un puto balón Sin regalársela Tío Mira en que situación Estoy yo Tengo que esquivar La demo Gastar mi boost Y regalar el balón A ellos Por culpa suya Bueno tío Como no aguante De insulto Voy a insultar Muy fuerte Menos mal Menos mal tío Que malo eres Que malo eres Tebu No te voy a responder Me he tirteado Ganando Que asco La verdad Me voy No quiero saber nada Vamos a jugar la última partida Tercera partida Me toca con un tío Que tiene muchos puntos Contra el maldito de antes Así que Confiemos Mi código Aldabuf Este fue mi compañero de equipo Hace Hace bastante tiempo La verdad Lo bloqueo A mi Mala Para que dribles Me sirve El toque mío Vaya paradón Saca de cascarte Proba Para arriba Y Con 50 Bro Empujo Varias veces Y tiene todo el tiempo Que el opus No me ha aparecido Lo robar No sirve El Cebu Este es muy malo Como me gane Cebu Me voy a tiltear Este tío Con el debido respeto Pero Dios no le ha dado La suerte De poder ver balones Bueno Ya tiene un mal día Vete todo a saber Pero vamos No me la podría haber dejado Tiro de mierda Ese es un mierda Mío Ese es un mierda ¿En serio? Me ha pelado Me ha pelado Pero no Me he coges Aguanto ahí Lo bloqueo Y además la sigo Y aquí la voy a bloquear Otra vez Para que tener un malo más fácil Más robot boost Mi compañero Debería tirarse Una pedada de mi compañero Bastante histórica Pero No me parece tan mal Lo que ha hecho Voy a hacer Fake Y me voy La verdad Porque no tengo gusto He puesto una posición difícil Al Sebu Está buen bompeo El token ha sido muy bueno La verdad ¿Cómo es? Me voy a forzar La gano Mi compañero está ahí ¿Quién aguantaba ahí? Con fake Este token ha sido muy bueno Pero mientras que no me maten Estamos bien Me han reventado Vale Espero que mi compañero Tengo en cuenta Que me han reventado Y estoy de acuerdo ¿Qué es? Ha aguantado un poquito Un poquito Aunque se haya con ello Aguantar un poquito más El fake sí que ver Dos veces Se ha tirado el Sebu Me cago en Dime que no voy Por favor me voy a reventar No te voy a engañar He hecho el fake perfecto Y el Sebu ha ido recto No me esperaba O sea ir recto Era lo peor que podía hacer Y no me lo he esperado Porque literalmente Hago el trick rápido Y se la gano O sea que Gracias a que ha hecho La peor decisión No me lo he esperado Y O este Ah que me pega de a mi Pero escúchame Este juego está mal Es open He hecho un 50 muy bueno Bueno maldóeme Que ha cao pecha Que ha llegado otro Que ha aguantado Como un titán Y vaya que te ha hecho Como se nota que esto Es una piedra Otra cosa no Pero esto un pedro Que sí que es He comenzado Porque además la pilló el boost Ahora lleva el momento De ser jugador Era buenísima He temporizado más Del segundo salto Entre mi compañero Siempre pilla el boost En medio de mi compa Pillo un poco Pero creo que llego Al bloquear Al menos No va a gol Compañero 1v1 No llego a volver Buena parada Dejado el boost Jopeito Se ha cagado encima Eso era buen pase A no ser que De ahí enroba el boost Que puede ser Y no me he enterado Puede ser Creo que de ahí enroba el boost Con huevitas en su cara Voy a volar a Simpan Para hacer fake Bueno a ver Es un 50 de mierda Pero al menos Tiene el balón mi compañero Ahora tiene que aguantar Que yo vuelva Muy buen fake challenge Fue en 50 Bebo ha hecho perfecto No me tope No me tope No debería pasar nada No llega Ahí creo que se ha calentado Un boost Jodando Pero bueno Me parece mal Voy a hacer fake challenge Voy a dejar que puse A mi compañero Para que pueda pillar boost La boost ahí Se la ha pedado Una barbaridad Porque se la ganaba Y se tira igual Que vaya bloqueando Me lo esperaba Ahora Tiro Voy a aguantar Se lo he hecho mal Casi me cago encima Chicos Pensaba que se me iba a tirar Estoy atrás La gana está muy bien Titanquetón Y Titanquetón otra vez Soy una piedra Voy a cortar de arriba ¿Veis? Y el titulo tiene más fácil Lo que pasa es que Debería haber empujado ahí Un poquito Para facilitarle más aún Me ha confiado mal Pero el de medio Te aparece Lo mata A llevar tranquilamente Tenemos tiempo Me parece Han hecho Prism los dos Y me he fijado No tengo absolutamente Nada de boost Mala Pechetas Mantengo cerca Para no Joder Y ganamos la partida Bien Me ha costado Parece que no Ha sido sus cuatro partidas Solo habré perdido la primera Pero creedme Que ha sido más difícil De lo que ha perdido Vamos con el ranking Y hasta aquí el grok Pues chicos Viendo aquí el ranking Yo creo que pondría El grok En séptima posición Diría por encima De Donda Civic Que es un coche Que no me ha desgustado Es Hitbox Octane Para mí es mejor Que Donda Civic Porque a mí Donda Civic Me parecía una putísima mierda La verdad Pero como era Hitbox Octane Tampoco me sentí tan mal Dejadme en los comentarios Pues que queréis Que sea el próximo El próximo coche El comentario que más like Es el que voy a usar Like, suscribiros Y nos vemos en la próxima Pero nada bien chavales Y nos vemos en la próxima